Y a tu mano que vinimos a gozar, no hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval, no mal no se irá, todo pasará La vida es una y es un carnaval, no hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval, no mal no se irá, todo pasará La vida es una y es un carnaval, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval, no hay que llorar Y voy a cantar otra vez No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un cargador Seguirá, no hay que llorar No hay que llorar, no hay que llorar La vida es una y es un cargador Lo maldese irá, todo pasará La vida es una y es un cargador